Aleluya Fue una gran fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una gran fiesta para mí Cuando lo encontré con él platiqué Él me perdonó y yo lo acepté Cuando lo encontré con él platiqué Él me perdonó y yo lo acepté Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya Cristo vive para siempre Allá donde estás viendo por los diferentes medios Quiero decirte que su Cristo está a tu lado Él nos ha perdonado y somos sus hijos Solo siéntalo ahí en cámara Ahí los del canal donde nos están viendo Sienta la presencia del Señor Cuando encontré a mi Jesús Jesús Fue una gran fiesta para mí Cuando lo encontré con él Cuando lo encontré con él platiqué Él me perdonó y yo lo acepté Cuando lo encontré con él Cuando lo encontré con él platiqué Él me perdonó y yo lo acepté Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Cristo vive para siempre Aleluya, gloria a Dios A Jesús, gloria a Jesús Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Ahí comienza a sentirlo más, 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 más El Espíritu de Dios te va a llenar Te va a llenar, te va a llenar tu vida Fuertes palmas para el Rey de Reyes Fuertes las palmas Que se oiga allá atrás Que se oiga, que se oiga allá atrás esas palmas allá allá No se oye, no se oye más, más, más para el Señor Sienta su presencia El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu Santo está en este lugar El Espíritu Santo está en este lugar